Amor, real amé Amor, regálame tu vida un día más que yo sin ti Me pierdo la nostalgia no tenerte junto a mí Te busco y no te encuentro y si no estás en mis sueños Y me pierdo en una seria soledad Tú fuiste todo en mi vida Mi ilusión, mi sueño, mi fantasía Junto a ti aprendí a ser feliz Con tan solo una sonrisa Me iluminabas cada día Tu sombra reina linda que yo por ti me muero Te busco y no te encuentro ni en mi cama Yo te espero una noche de locura Yo fui tu primer amor Te sigo buscando Mira como yo te quiero Dame una salida Y regálame, regálame tu vida Amor, regálame tu vida un día más que yo sin ti Me pierdo la nostalgia no tenerte junto a mí Te busco y no te encuentro y si no estás en mis sueños Y me pierdo en un desierto soledad Amor, regálame tu vida vida mía por favor Que no ha vuelto la tristeza y el silencio en mi habitación Te busco y no te encuentro y si no estás en mis sueños Y me pierdo en un desierto soledad Oye mami, te regalo mi corazón Para flores Dale, dale, dale Oye Rudy Nos fuimos pa' la fiesta Y sé que este amor es verdadero Porque tú eres todo lo que quiero Oye mi vida yo te deseo Por ti todo es como un cuento Me parece todo bello Vivo soñando despierto Oye mami, tú sabes Tu salga reja linda que yo por ti me muero Te busco y no te encuentro ni en mi cama Yo te espero Una noche de locura yo fui tu primer amor Te sigo buscando Mira como yo te quiero Dame una salida Y regálame, regálame tu vida Amor, regálame tu vida un día más que yo sin ti Me pierdo la nostalgia no tenerte junto a mí Te busco y no te encuentro Y solo estás en mis sueños Y me pierdo en un desierto soledad Amor, regálame tu vida vida mía por favor Que no aguanto la tristeza Mi silencio y mi habitación Te busco y no te encuentro Y solo estás en mis sueños Y me pierdo en un desierto soledad Este mayor capital de mi vida San Flores Oye, como dice el hombre Sangre, regálame ¿Hace quién? Nos fuimos pa' la fiesta Oye, como dice el hombre A punta de otro paro Debajo el ala La Flores Con unido Y amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!